Humo en los ojos Humo en los ojos Cuando volviste Cuando me viste Antes que a nadie No sé por qué Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos El mismo cielo Se estremeció Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la magia De tu presencia Se disipó No sé por qué No sé por qué No sé por qué Humo en los ojos, al encontrarnos Al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció Humo en los ojos, niebla de ausencia Que con la magia de tu presencia se disipó Humo en los ojos, al encontrarnos Humo en los ojos, al encontrarnos Humo en los ojos, al encontrarnos